El presidente López Obrador informa que la próxima semana México recuperará la categoría 1 en seguridad aérea. Explicó que la noticia la recibió la canciller Alicia Bárcena en una conversación con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Butier. El huracán Lee baja a categoría 4, tiene vientos máximos sostenidos destructivos de 249 kilómetros por hora y se encuentra a unos 885 kilómetros al este del norte de las islas de Sotavento. La Fiscalía Española presenta una querella contra Luis Rubiales por posibles delitos de agresión sexual y coacciones por el beso no consentido a Jenny Hermoso. A partir de ahora, un juzgado de la Audiencia Nacional deberá decidir si abre una causa sobre el asunto o la archiva. Jimmy Fallon se disculpa con su personal tras las denuncias de un difícil ambiente laboral en Tonight's Show. Las acusaciones fueron publicadas el día de ayer en un reportaje de la revista Rolling Stone.